Bienvenidos a otro video 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 Vamos a ver que conseguimos Creo que voy a ver si consigo Este, parte del disfraz de Halloween Y pues nada A ver si conseguimos alguna otra cosita Este, so ya Le mostramos en el carro Si compramos algo, no se si puedo grabar Allá adentro, pero I will try So, bye Chau, 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 chau Chau, 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 ch Creo que este es suficiente Pero... Ok, ya esperé No, es demasiado Ay, me descojo frío No, ahí se ve bien Ok, pero yo estoy en medio, ¿verdad? Sí, ahora se ve borroso Ah, no, borroso se va, dale Ay, está grabando ya Ya, hace rato No, no sé Ay, ven Hoy no es mi día Ya, ahora me quedo aquí Ok Así Se lo olvidó, pero bueno Finalmente estamos a casa Y pues nada, fuimos a Goodwill, fuimos al mall Fuimos a H&M Y nada, estuvimos dando vueltitas Y pues, les voy a enseñar lo que me compré Así que Este me lo compré en Goodwill No sé cómo se llama esto Pero ya, eso mismo Este... Y me costó Siete noventa y nueve Esto fue en Goodwill Y también compré este pantalón Quiero decir Siete noventa y nueve ¿Verdad? Esta camisa en H&M Y esto fue Y esto fue Cuatro noventa y nueve Cuatro noventa y nueve Soy A2 Ah Acá en las tiendas hoy Y... bueno Esto va a seguir por hoy creo que Porque no vamos a hacer nada Porque no vamos a hacer nada más Soy algo Es en Georgetown Este... So yeah Vamos a sacar una foto Este... y ver como they turn out Síganos en Instagram ¿Ok? So yeah Anyway, síganos en Instagram Y pues vamos a estar poniendo las fotos ahí Y... So yeah Nos vemos en... Let's see how it goes Ay no Qué vergüenza Pero anyways Bye ¡Dale! ¡Outfit of today! Anyways Llegamos aquí Vamos a requear a gente Qué bochorno Tú te vas a sacar fotos de donde todo el mundo Pero anyways Y yo tengo mis botas Me duele Me duele No siento ni... ¡Extra! No, porque yo creo que lo que hay que pagar Por las... Por las calabazas Y el número pero es bien grande Ah, pero no estás tirando esas fotos Yo lo sé, posteo Y tal, todo el mundo viene aquí de ir a hacer fotos Sí, sí Sí, sí Porque ayer iba a ti Cuenta en un modelo ¿Ves? ¡Ay que no! Ahora estamos enæt tenho 无ica El tiempo A todas Yo te enojo Ok Entonces Mil años después Y estamos en downtown Austin downtown Y... Vamos a comer en Casa Colombia Y la espera era de 45 minutos Y yo no sé si me escuchan porque estamos bien Pero bueno, entonces ya vamos a comer Nos sacamos fotos Síganos en Instagram para que vean nuestras fotos Y ya, porque yo estoy viéndolas ahora mismo Pero, entonces estamos en el carro esperando Escuchando música Es lo que nos llaman para comer Porque tengo hambre Ay, hambre Le tengo una gana a ese pescado frito Pero bueno Y después vamos para casa A mí mismo ¿Qué hora es lo que pasa? Ay, mira, mira Ay, la hora es Son las carne y hueso Son las 10 Son las 10 y llegamos a casa Y vamos a grabar TikTok Como siempre Yo ya terminé uno que yo hice Ay, ay Dios mío So vayan a mi TikTok Y siganme en mi TikTok Para que vean el TikTok Y el TikTok Y el TikTok como de 1.300 pesos So anyways Voy a grabar una hora So I knew Porque obviamente no lo puedo There she go Déjase de la pantalla Qué vergüenza Mira mi ceguero En vez de tú déjalo allá adentro No se ve ni hija Ni hija Ni hija Ni hija Ni hija Thank you for watching Subscribe Síganme en mis redes sociales Y los veo luego Bye